buenas a todos chicos y bienvenidos a status y gamer bienvenidos a un episodio más aquí en nuestra campaña colonizando el planeta rojo chicos me quedé con muchas ganas el último episodio porque pronto pronto vamos a tener ya colonos y hemos construido esta cúpula que es espectacular me parece espectacular ya veréis qué chulo es porque he estado mirando vale que podemos construir edificios dentro y todo bueno un espectáculo pero como siempre chicos os dejaré el último episodio aquí arriba y deciros que me ayuda muchísimo si le dejáis un like si me ponéis cualquier cosita en comentario si os suscribís porque veo que hay mucha gente que ve en los vídeos y no está suscrita y finalmente comentaros el tema de la membresía vale que poner un euro al mes tenéis una serie de ventajas y apoyar el canal dicho esto objetivo de hoy poder mantener 10 personas a marte voy a necesitar seis para que la cúpula funcione bien vale porque aquí necesitan 1 2 3 4 5 6 aquí necesitan 6 aquí necesitan 4 para poder tener metales que los necesito así que lo primero será esto vale será esto poder mantener toda esa gente espero que me llegue con el oxígeno y todo lo que tengo porque por ejemplo producción producción de oxígeno voy bien pero de agua no de agua de momento no voy bien lo bueno es que cuando vengan los colonos podré poder construir esto a mira aquí puedo poner un extractor de agua a requiere un yacimiento vale 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 necesito un yacimiento de agua pero hay yacimientos de agua yo no he encontrado a la vez ahora ahora dudo pero de dónde voy a sacar yo el agua entonces porque el oxígeno es fácil pero esto necesitas partes preferidas para esta construcción usa un cohete de revestimiento para atraer más prefabricadas desde la tierra o investiga la tecnología recolección de la humedad a ver vamos a hacer esto no es esto no tiene que estar por aquí me preocupa el agua chicos por si después vienen los colonos y que bueno ya los voy a pedir el cohete de pasajeros fíjate dice el cuento de pasajeros enviará colonos y una pequeña carga de suministros de comida a marte destaca a un aspirante para inspeccionar sus caracteres vale y fíjate cuántos vales en especialización 2 botánico ingeniero y geólogo los geólogos los necesito sí o sí necesito este geólogo 1 a ver espérate a ver estos son los seleccionados no todos fuera lo voy a hacer yo manual voy a hacer un botánico un científico un ingeniero un geólogo y un médico esto es lo básico vale creo que los tengo todos no voy a un oficial para coordinar un poquito todo espérate que necesito aquí vamos a mirar que necesito aquí puestos de trabajos vacantes aquí me salen 6 pero que necesitan por ejemplo aquí que necesitáis vale entiendo que tienen que ser geólogos o ingenieros no esta gente y aquí botánicos aquí tienen que ser botánicos seguro vale vamos vamos a hacer no voy a hacerme una idea fuera vale a ver voy a hacer ingenieros mínimo voy a hacer 4 vale 4 ingenieros geólogos 4 más bueno 12 botánicos 2 ahora tengo dos botánicos dos ingenieros un geólogo pondremos uno más se lo encuentro un geólogo más necesito un oficial un médico y un oficial de momento traeré esto son ocho y seis son seis ocho nueve oficial 10 bueno 12 traeré 12 por si acaso donde está el oficial aquí juliet arthur a esos son 10 y me meteré un botánico y un geólogo más un botánico bueno al final voy a tener un poco más pero bueno es lo que hay y un geólogo a ver y un geólogo ya tenemos 7 10 12 13 13 personas capacidad al cohete 12 o sea que tengo que cargarme a uno sacar un ingeniero está vale pues con esto nos venimos chicos let's go como como que cero a ver como pero no residentes porque si tengo una cúpula tío útil a tu tira yo tengo espacio aquí es que tengo espacio aquí en la colonia digo yo a ver si se me van a morir pero yo yo creo que estoy bien han enviado él no enviado el lo de las piezas pero bueno es igual espérate a lo mejor ese es el problema no sé no sé y que eso tiene que estar conectado en todas partes yo que sé muchas cosas que no sé chicos a ver construyeme estos robotitos no me lo pone colonos pero yo creo a ver hogares a claro no tengo hogares inspeccionar construcciones 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 del interior y construcciones residenciales vale métele como se construye aquí dentro a ver cúpulas a ver tengo que poner apartamentos creo yo a vale 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 ahora te entiendo ahora te entiendo a vale 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 vamos a poner los alojamientos sí 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 vale vale por eso me decía que no tenía espacio vale pero ahora van a construir vale 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 pues suerte que la he visto eh oye qué chulo eh lo que pasa es que 1 2 3 4 me quedan 5 para construir y necesito espacio para 12 esto que necesita solo hormigón perfecto solo hormigón vale 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 pues mira casi lo va casi la cago en prioridad prioridad chicos dale dale caña bien 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 a ver esos apartamentos chicos me gustan mirad para 14 ya tengo espacio bien perfecto que más puedo poner colegio colegio laboratorio investigación parque infantil guardería apartamentos no de momento yo creo que con esto vamos no bar espacial comedor eso no está mal vale voy a proponer esto por aquí creo que eso sería necesario gimnasio no una central de seguridad no me cabe no los pelos lástima poner aquí la central de seguridad ahí la central de seguridad no sé no mire ya están ya están ay que ilusión chicos que haya llegado que tenemos colonos uy yo quiero verlo esto pero lo pondré en cámara lenta tenemos ya colonos porque están fuera de servicio esto ah vale bueno ahora 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 vendrá no te preocupes bueno a ver un poquito más rápido ya baja ya baja ya baja ya baja ya baja vale a ver vamos a esperar para ver nuestros primeros colonos hombre esto es el inicio de algo importante eh a ver como bajan míralos míralos uepa uepa fíjate que bueno se van a la cúpula claro que grande es tío mira los vehículos son enormes pensaba que eran pequeños vale como que no tiene energía esto ah claro no tiene energía vale pues hay que espérate espérate que mete rápido un cable por aquí pasa pasa por debajo y ya está vale y hay que poner ya a trabajar vale ya los tengo aquí puestos y aquí no tengo venir venir sí pero que hago tío si es que están aquí los materiales pero está muy alejada de tus cúpulas y que hago tío mira los míralos y epa ala os gustan vuestras casas con tumbonas y todo eh para que os dé el solecito chicos bien vale están bien de salud de corduras también comodidad 50 moral media 64 sé claro me voy a quedar sin sin estos necesito metales tío hay ese que voy a hacer ya lo sé ya lo sé ya lo sé lo he visto no un túnel quería hacer un túnel tío no puedo hacer un túnel que rabia pensaba podía hacer un túnel no dice nuevo comienzo llenos de esperanza y determinación los primer fundadores llegarán al planeta rojo los próximos 10 soles estarán llenos de dificultades y peligros pero también de grandes promesas y oportunidades ahora nos toca demostrar que Marte puede ser una puerta hacia mayores riquezas y el futuro de la civilización humana incluso las aventuras más épicas comienzan con un pequeño paso dice efecto llegadas de los colones adicionales suspendida temporalmente hasta que la colonia demuestre ser capaz de sostener la vida humana sus colonos fundadores deben sobrevivir por 10 soles antes de que lleguen más personas dice consejo la colonia puede evaluarse positivamente antes de que termine el periodo si se produce el primer nacimiento humano Marte si quieres que puede con este reto intenta construir una construcción médica y aumenta la comodidad de los fundadores tanto como puedas con construcciones de servicio lo vamos a hacer lo vamos a hacer vamos a venir aquí y vamos a darle a esta gente todas las comunidades del mundo guardería no porque de momento no hay cuidado aquí es que tampoco les voy a poner voy a poner un lugar de comida aquí para que puedan comer estén más contentos comodidad media 50 dice falta construcción de servicios tal 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 vale vale bueno esto está bien esto está bien chicos es con esto vamos a vamos a tirar bien que se construya rápido lo que me estoy quedando sin piezas ya voy a mandar y al otro cohete y no están pues voy a tener un problema porque no tengo a ver como que cargador pesa esto está haciendo comida ya si está haciendo comida perfecto vale voy bien no de agua y todo esto consume de agua no y medio si de momento muy bien ya no tengo recursos mierda tío pues que como lo hago esto que hago como lo puedo hacer porque lo necesito que va tío no sé qué hacer chicos pero hay que le voy a poner no sé chicos no sé qué hacer no sé qué hacer porque necesito metales tío para que esta gente esté ok a ver están cómodos eso es lo bueno suerte que he metido cosas no pero no sé qué hacer con los malditos metales tío esto qué es sabes tengo una aquí pero me dice que soy muy lejos y no puedo construir otra en mierda tío ves 752 hay aquí miles que tengo mil aquí tío y tengo que esperar que el cohete este se se reabastezca no este sí porque los voy mandando y los voy devolviendo porque si no no me caben y ahora estoy bien el problema es cuando cuando se empiece a estropear las cosas que se van a estropear pronto o sea lo que voy a hacer es próximo meter una cúpula aquí la próxima vez para poder tener colonos que trabajen aquí y las conectaré pero claro ya es el doble de mantenimiento sabes la tendría que haber construido aquí no estado no estado listo con esto porque ahora es un problema y es que no es que no hay no puedes o sea necesitas eso no 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 puedes hacer nada más qué mierda y no tengo nada no no tengo nada que me de los malditos metales raros tío joder pondré una micro cúpula obviamente la pondré aquí la pondré aquí la conectaré lo que pasa es que ya que se construya más adelante ya que se construye más después poco poco más podemos hacer chicos realmente esperar a esto hay que ser en serio lo están construyendo ah bueno sí pero faltan 30 de metales no es el hormigón de hormigón voy bien 255 o sea a ver el gráfico ahora a ver colonos ya tengo 12 transporte vamos bien construcciones vamos subiendo energía vamos estable oxígeno vamos ok lo que pasa es que obviamente ha aumentado el consumo de agua lo mismo y de metales claro mira a la que construyes un poquito esto es el cohete 30 bueno tenía así 37 creo que eran 70 baja todo y aquí hemos producido al principio pero ya está y de hormigón bien ves aquí hemos construido porque se ve que la subida no es tan alta pero bueno comida voy haciendo y me trae raros nada i y a cúpula aquí vale 98 45 64 dos hogares tal 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 política de natalidad usar pasajes para trabajo a servicios y política de migración a ver qué raro esto de las políticas se permiten partos usar para pasajes y esto de acepta colonos qué raro lo que me gusta de las cúpulas chicos es que te viene con su propio sistema que le pasa aquí joder tío pues me quedo sin comida eh espero que aguante la comida porque porque me he quedado sin sin metales tío si 111 a ver producción 4 consumo 2 de momento vamos bien pero claro esto va a bajar yo creo a ver cuando se pase el sol va a bajar porque claro yo ahora no estoy manteniendo el edificio esto que es esto es la comida no sé a ver a ver que pase el sol auto guardamos no de momento está bien de momento vamos bien bueno pues no pasa nada no queda nada aquí también hay que reparar esto no si ahora se estropea todo si es que siempre espera esperan a que a que me queda sin me quede sin metales necesito explotar esto eh pero es lo único que no me gusta chicos del juego es eso que tú dependes de es a ver esto real eh lo hacen bien no me malinterpretéis lo hacen bien pero solo que tengas que depender de los metales sobre todo dependes mucho de los metales y solo tienes un edificio que necesitas tener una cúpula cerca que no lo entiendo o sea si yo te puedo entender que digas mira tienes que conectar el agua lo que sea vale pero tener que tener una cúpula cerca para poder extraer esto o como mínimo que te dejen con su para subir un pasillo o algo así no para poder como se dice mira ahí también está roto este para poder lo que se voy a hacer es voy a poner prioridad máxima esto y voy a bajar las otras porque lo primero que quiero es cuando esto llegue que me construyan la cúpula para poder meter colonos y poder trabajar en esto porque solo me puedo traer 70 de piezas y eso es una mierda no sirve para nada me explico no o sea lo primero que quiero es esto conectar las cúpulas meter con meter algunos colonos aquí o que me detecte que aquí hay una cúpula cerca y listo para poder extraer estos mil que tengo aquí y ya veremos qué hacemos con lo otro porque aquí hay 750 más y después ya no hay más hasta aquí o sea cuidado cuidado con el tema espero espero que más adelante del juego ya os lo buscaré uy qué he hecho esto no tenía que tocarlo más adelante os buscaré ver si si podemos hacer algo para para el tema de los metales va a cuánto va a esto 42 va muy lento es que se me está jodiendo ya todo tío fijaros que a la que pasan dos o tres turnos sin sin hacer nada me quedo sin sin nada si quiero enviar pero no tengo pasta a ver yo tengo que mirar algo de apartamentos explorador a ver no a ver calentamiento de la superficie aumenta la temporada local y protege las construcciones cercanas de las olas de frío consume agua aumenta la investigación los científicos botánicos obtienen 10 más de rendimiento esto produce comida una gran construcción en el interior de la cúpula es más diferente no necesita energía let's go vamos con eso aunque de energía voy bien de energía voy bien a ver nos hemos hecho grandes y vamos vamos comiendo el terreno de poco a poco nos queda pero vamos comiendo el terreno lo que pasa es que no puedo investigar nada más a ver justo lo que yo justo lo saco y qué es esto pero no puedo llegar es una anomalía venga lo preparamos lo que 44 va chicos un poco más de paciencia yo creo que en menos de un sol ya lo tenemos y esto que es investigando vale vale es la investigación ok creo que chicos también de este juego había un una expansión que básicamente podrías terraformar marte o sea si estáis interesados ponérmelo porque yo es interesante tenías que básicamente a siete construcciones fuera de servicio tío tenías que calentar mucho el planeta para crear una atmósfera a base de dióxido de carbono ya meter mucho dióxido de carbono en él en el planeta y terminaba no se me muere no y terminamos terraforma terraformando marte con cordura media 96 comodidad media 48 moral media 64 ya tío pero no te puedo construir más dice falta servicios relajación lujos y comida comida tienes tío comida tienes un comedor no como días de servicio 51 no sé es que esto tienes no sé que me estás contando a 47 a ver a fíjate los colonos aquí comiendo fíjate míralos vamos a mirar los bien míralos hombre pero no está malo está bastante trabajado esto mira los detalles incluso podemos ver no menú no pero podemos ver esto dice cuando la vida te da limones con subir una volgada en un mundo extraño sin duda tener entusiasmo después de todo el propósito es el motor más fuerte desde que arribó desde que arribó a marte el entusiasmo de mágica barma demostró ser superior a los demás incluso más que el del miembro fundador y su gran productividad se reduce una simple explicación maquica bar me es una en verdad amaba lo que maquica barma hacía vale vale sí ok ese es el espíritu hay que ser positivos te lo compro venga let's go bien 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 es que al final tienen todo apartamentos tienen central de seguridad para la seguridad interna enfermería y comedores que no necesitan más necesitan piezas pero no hay manera no hay manera de de irnos y aquí 56 perfecto venga baja por esos metales madre mía que me está costando lo de los metales tío tengo muchos edificios mal ahora sí que ya palmo comida ahora sí que ya palmo comida a ver producción 0 claro sí ahora sí pero bueno tengo tengo suficiente por suerte venga batido te queda uno manda mandamos el cohete y estamos tranquilos todos bueno más o menos más o menos estamos tranquilos ya está no mira que lo tengo toda pastilla pero es que el cohete este está está lentillo está lentillo tienen que poner ahí el rabasteciendo entiendo que es el tema del combustible no vale 50 50 let's go to earth nos vamos venga despega y cuando llegue cogemos metales míralo míralo adiós y está en la tierra y esto qué es a míralo lo que pasa es que tiene menos este tiene eso eso es como para urgencia la cápsula de suministro pues podemos hacerlo tío metales 10 no 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 me sale a cuenta porque necesito mínimo 30 para la cúpula pero bueno no está mal lo que pasa es que me estoy quedando pobre 26 mil bueno 26 mil millones entiendo yo que son cuidado el meteorito vale pues a esperar a esperar chicos a esperar mira no 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 pero pensaba pensar que me había dado ves cuando ponía 46 y digo joder me ha dado 46 de metal me salvas pero nada nada chicos nada seguimos vale entonces sobre todo este ya está porque está a tope no en serio que tío así sí está todo lleno tío es sólo unos cracks cuánto te queda aquí de producción de esto vale pero quiero ver edificios que no me quiten porque tengo mucho por reparar y tengo miedo de qué de que no me hagan la cúpula que es lo que quiero necesito esa cúpula vale voy a quitar estos tenían prioridad estuviera ser un problema esté ahí todo en uno menos eso todo en uno ahí es en dos lo dejaré porque es importante y hasta creo que ya está creo que sí y este por supuesto prioridad maxima 30 de metales ya tengo el hormigón y después ahí podremos empezar a sacar todo esto que lo necesito chicos lo necesito pero claro tiene que llegar al cohete y tiene que volver o sea yo creo que dos soles más nos vamos a comer mínimo dos soles más nos vamos a comer así es la más pequeña no a vales que hemos fíjate hemos puesto una cúpula autosuficiente entonces esta esa es la que nos daban esta la tendremos que conectar a todo eso vale 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 al tema bueno cojo de aquí y si cojo de aquí ya está así todo creo que es todo la misma el mismo circuito en ese sentido vale ya decía yo digo ya me extraña que el juego te lo ponga tan fácil y construyes una cúpula ya y ya tenga pues todo todo en ello no espérate si lo seleccioné status y lo mejor lo veis pues que te dan esta te dan esta para que empieces bueno esto habrá que construirlo también requiere una cúpula no hay que es esto vale porque bien o sea que es aquí lo puedo poner pues es un pasaje no lo entiendo pero bueno a mí cuando empecé a jugar este juego de chicos me gustó mucho el tema de las cúpulas me pareció súper me ha llegado al cohete vale perfecto ha llegado sí me pareció súper interesante vale metales venga vuélvete necesitamos estos metales tío necesitamos esos metales pues eso me pareció súper interesante el tema de las de las cúpulas no sé es lo que me gustó del juego no pero bueno yo creo que casi ya lo tenemos chicos lo podemos ir dejando por aquí como siempre más o menos una media horita próximo episodio tener esta segunda cúpula asegurar la extracción de metales para seguir construyendo y atrayendo a más colonos esto lo vamos a conseguir entonces hay que traer más vale hay que traer más porque creo que haré una zona por aquí de cúpulas también para poder extraer esto vale para extraer metal quiero mucho metal bueno lo necesito y después ya veremos que también hay que investigar con el robotito para ver si encontramos más metales pero bueno chicos espero que os haya gustado mucho el episodio como siempre dejarle un like ponerme cualquier cosita en comentarios y nos vemos en próximos episodios cuidaros un placer